El Palacio de Gobierno, el Palacio de Santa Lucía, el Departamento de Dios. ¿Este qué viene siendo? ¿Royano? Este es un auditorio, se llama Auditorio Pabellón M. Más que nada de América. Miren, esta es la Iglesia de los Obispados. Díganme qué parece más, iglesia o cuartel militar. No, parece un... Se mandó a construir en el 1786 y defendió esa tierra adulta. Mira qué parece. La Iglesia de los Obispados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info La hormiga negra. Mira la hormiga Avery. ¿Es una ancha de fuego? Sí. ¿Dónde está el rojo? Allá se quedó. Bienvenido a Miami. ¿Sí o no se parece? Sí. Aquí tenemos el fuego de Chao. El fuego de Chao en Estados Unidos cuesta 90 dólares. Aquí vale 35. ¿Ah, sí? Sí. Tiene que venir a comer. Sí, me paro. ¿Está bien? No, no, me paro. Sí, está rico. Sí, son nuestros sponsors. Son nuestros sponsors de uniformes. ¿Ah, sí? Hoy no traje la de fuego de Chao, pero sí traemos uniformes de ellos. Tiene 5 segundos. No traje la de fuego de Chao en Estados Unidos. Tiene 10 segundos. Tiene 5 segundos. Dónde está la de fuego de la de almacenaria. Este túnel es para pasar de San Pedro García García a Montenegro. La ciudad del final es San Pedro y la ciudad de Montenegro. Aquí cambian, miren. Acá cambian hasta las lámparas. Sí. Y ahorita que salgamos, voltean para atrás y hay un mural en la cuchara. ¡Qué bonito! A ver si me lo logran ver. Aquí. En Murano. ¡Oh, sí! ¡Vueltea para atrás y me viene! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pero yo no. Si quedan cuatro horas en el espacio... ¿Quiere ahí? ¿Qué cae ahí? Las obras de Miguel Torríguez, Ejitaco, Yovana. Hay obras tempranas. Y esta es la presidencia municipal. La nueva. La antigua está enfrente, es un edificio amarillo. Aquí está el alcalde. El alcalde. El alcalde. El alcalde de Montenegro. El rey de la capital de la obra. Aquí está el alcalde de Montenegro. El alcalde de Montenegro. Qué hermosa la vivencia. El alcalde de Montenegro. No hay niñas. Y esta es la Catedral de Montenegro. Ilio se principal de la ciudad. Sí. El alcalde de Montenegro. Ahí se ve bien. Las fronteras.